...de defensiva, busca Quilmes, la igualdad en este partido, el centro que viene de Cabrera... ¡Gol! ¡Gol Martínez! ¡Gol! ¡De Quilmes! ¡Gol del cervecero Sebastián Rodrigo Martínez entró para cabecear el centro de Cabrera! ¡Llegó a la igualdad a los 19 minutos, Quilmes insistió, insistió y mostró que no es pura espuma Quilmes! ¡Llegó a la igualdad con la cabeza de Martínez!